Tenemos una campaña permanente con la comunidad, con la sociedad mexicalense, para que cuando hay un incidente de este tipo, de manera inmediata puedan comunicarse con nosotros, ya sea a través del 911 o a través de los números de la propia dependencia, porque la mayoría de las veces estos incidentes inician como privaciones ilegales de la libertad, cuando realmente son extorsiones. Si bien es cierto, en estos cinco meses llevamos una disminución del 30% en extorsiones en nuestra ciudad a través de este trabajo, en las últimas semanas hemos tenido algunos incidentes donde se habla del secuestro y la privación ilegal de la libertad de una madre y una niña, que afortunadamente hubo la confianza al atender de manera inmediata el incidente por parte de la corporación, y explicarle a la familia que se trataba indudablemente de una extorsión y que la persona no estaba privada de su libertad. Aquí es bien importante mencionar que para que estos eventos podamos obviamente bloquearlos, impedir que ocurran, se requiere de la confianza de quien está siendo víctima de esta extorsión, para que nos permita y confíe en nosotros de que realmente la persona no estaba privada de la libertad. Así en los últimos días, en lo que va de este mes, hemos podido hacer que no sucedan alrededor de siete incidentes donde se está extorsionando a los ciudadanos a través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp, y donde envían fotografías de parte de las víctimas a quienes amenazan y las obligan a ir a un hotel, a un motel o a un lugar en específico, quitarse alguna prenda, mandar una fotografía y enviarla a la familia a la que se le está diciendo que está privada. Entonces, si bien tenemos una disminución del 30%, es un tema que hay que seguir trabajando.